Hola, buenas tardes. Aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Síndical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. Ecopetrol arremete fuertemente contra la Uso al despedir a dirigente de la Uso Nacional y subdirectiva Cartagena. Presidente de la Uso, César Loza, habla sobre los despidos y anuncia importantes movilizaciones a nivel nacional. Trabajadores de Cartagena dan muestras de solidaridad y dicen estar dispuestos a acatar orientaciones de la Uso en defensa de sus derechos. Se cumplió en Barranca Bermeja, seminario de actualización del Código Único Disciplinario. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La Uso denuncia ante la opinión pública y la comunidad internacional el despido de los dirigentes nacional Wilmer Hernández y del presidente de la seccional Cartagena, Joaquín Padilla Castro, por parte de Ecopetrol. La organización sindical rechazó en pleno esta decisión. Fue así como la Junta se trasladó a la ciudad de Cartagena a realizar diferentes tareas sindicales. Maitre Pérez, nuestra corresponsal en esta ciudad, nos cuenta el detalle de cómo transcurrió la agenda organizada por el sindicato. Maitre, muy buenas tardes y adelante con toda la información desde La Heroica. Gracias Lina. Hasta momento en Cartagena hay 10 procesos de levantamiento de fuero, dos dirigentes sindicales despedidos, un exdirigente sindical en estas mismas circunstancias, ocho miembros de la Junta Directiva de la Uso Cartagena llamados a descargos y un infinidad de procesos disciplinarios en contra de los afiliados a esta organización es el saldo que deja la arremetida que está teniendo la alta administración de Ecopetrol en contra de este sindicato. Veamos una breve crónica de lo que han sido estos hechos en Cartagena. El 21 de febrero fueron bloqueados los carnets de todos los trabajadores de Ecopetrol Cartagena, tanto directos como de firmas contratistas, hecho que quedó consignado en un acta del Ministerio del Trabajo y que es considerado un cese de actividades imputable al empleador. Posteriormente, el 27 del mismo mes, fue agredido por personal de seguridad física y miembro del Ejército Nacional, Wilber Hernández, cuando se disponía a ingresar a las instalaciones de Ecopetrol ubicadas en el sector industrial de Mamonal. ¡Gracias! 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 Continuando con su política represiva, el día 28 de febrero del presente año, cuando los trabajadores del área de seguridad, a quienes se les redujo considerablemente su salario, se disponían a hacer uso de la protesta pacífica para mostrar su inconformismo, la alta administración de Ecopetrol convirtió un conflicto laboral en uno de orden. Público, al hacer uso excesivo de la fuerza pública y el personal del ESMAD, permitir que las instalaciones de la empresa estuvieran expuestas a riesgos físicos y biológicos, al igual que exponer la vida y libertad e integridad de sus trabajadores, al permitir promover detenciones ilegales y hechos de violencia dentro de las áreas de la refinería, como los golpes que recibieron por personal antidisturbio los guardas que fueron capturados en justa causa. Y como si fuera poco, violan los protocolos de seguridad física del personal al bloquear las rutas de evacuación de emergencia al colocar cadenas, cabullas y alambres de campos de concentración en las puertas. Vemos una bomba de galas grigomógeno en el fondo de una de las cunetas de la refinería de Cartagena, más exactamente la cuneta que está frente al taller, entre el taller y la tae de crack. Todo este despliegue de fuerza innecesaria, de represión al derecho de ejercer libremente la actividad sindical, de judicialización a la protesta pacífica, todo este claro accionar guerrerista dejó como saldo cinco trabajadores injustamente encarcelados, siete heridos, más de 40 llamados a descargos, procesos disciplinarios y dos dirigentes sindicales despedidos. Aparte, como daño colateral, el veleo de desconcierto que genera un mal ambiente laboral tiene consecuencias psicológicas nefastas en los trabajadores. Bueno, pero esta situación no se ve solamente en Cartagena, a nivel nacional también se presenta. Hablamos con César Loza, presidente del abuso nacional, quien nos habló del panorama que está viviendo la organización sindical a nivel nacional. El panorama a nivel nacional es preocupante y debe servir de alarma para entidades defensoras de los derechos humanos y sindicales a nivel mundial, puesto que en un claro intento de acabar con toda una organización sindical, se vienen gestando grandes golpes a dirigentes y afiliados a la Unión Sindical Obrera, quienes incluso ponen en riesgo su vida al defender sus derechos, debido a que Ecopetrol quiere valerse constantemente de la fuerza pública y el terrorismo laboral para maniatar de alguna manera a la uso, lo que deja hasta el momento inclusive 107 personas asesinadas, entre los que se cuentan afiliados, activistas y dirigentes. Encontramos más de 1.200 procesos disciplinarios a través de la Oficina de Control Disciplinario de Ecopetrol contra dirigentes sindicales, trabajadores y activistas, procesos de levantamiento de fuero para proceder a despedir dirigentes sindicales, más de 600 casos de llamados a descargo de compañeros al servicio de firmas contratistas que han acatado la directriz de la organización sindical. Es un panorama crítico que lo que hemos advertido y lo que estamos denunciando es que se pretende acabar con la Unión Sindical Obrera. Desde el año 2004, cuando fue necesario irnos a una huelga por la defensa de Ecopetrol, no recibíamos una agresión como la que hoy estamos recibiendo por parte de la alta administración de Ecopetrol. Las agresiones contra la organización sindical se dan en mayor medida en zonas de gran impacto para el desarrollo de la organización por tener en su mayoría trabajadores directos de Ecopetrol. Las zonas donde hay mayor impacto contra el desarrollo de la actividad sindical contra trabajadores directos son el Magdalena Medio, Barranca Bermeja, donde está el centro Cazave, Cantagallo, la refinería, Sabana de Torre, Bucaramanga. Está el área norte que es precisamente Cartagena, Los Llanos, Villavicencio. Está también la parte sur que es Orito, Neiva. Son las partes donde hay mayor impacto en materia de procesos disciplinarios, como quiera que es ahí donde están los trabajadores que pertenecen a Ecopetrol, que por el hecho de ser servidores públicos somos objetos del Código Único Disciplinario. Pero también cabe referenciar, creo que es muy oportuna la pregunta, porque también hay una fuerte penalización en aquellas áreas donde no hay trabajadores directos, pero hay trabajadores al servicio de firmas contratistas que han tenido la valentía de pararse firme para defender los derechos. Actualmente se están tocando temas importantes para el sector petrolero y el país, como la modernización de la refinería de Barranca Bermeja y la venta de propilco, además de la defensa del salario de los tercerizados, por lo que el abuso se convierte en una piedra en el zapato para la actual administración de Ecopetrol. Bueno, el abuso ha venido tocando con esta administración de Ecopetrol que acaba de completar dos años, la administración de Juan Carlos Echeverry, dos temas fundamentales. Un tema de carácter laboral que tiene que ver con lo relacionado con los derechos de los trabajadores directos y de firmas contratistas. Esta última población ha sido fuertemente golpeada, como quiera que se tomara una serie de medidas unilaterales por parte de Ecopetrol, disminución de salarios entre un 45 y un 20% de actividades que están catalogadas como no de la industria, como rocería, vigilancia, alimentación, transporte, archivo, etc. Ahí Ecopetrol tomó una determinación agresiva contra los trabajadores, cosa que por supuesto como sindicato no compartimos. Así como el presidente de Ecopetrol ahora en la última asamblea de Ecopetrol defendió con vehemencia su salario que supera los 50 millones y que consideramos válido que defienda su salario, también consideramos válido que los salarios de los trabajadores que le aportan al engrandecimiento de esta empresa, sean directos o tercerizados, se deben respetar. Por eso es un tema prioritario para el sindicato. Y el segundo tema de mucha importancia para el sindicato es el tema de carácter político que está relacionado directamente con la defensa de Ecopetrol. Traemos una discusión con el Gobierno Nacional, con la alta administración de Ecopetrol, porque no compartimos el debilitamiento sistemático de la empresa. La venta de activos estratégicos como Propilco, por ejemplo, es una empresa rentable para el país, rentable para Ecopetrol, una empresa modernizada y hoy la administración de Ecopetrol pretende venderla. Es una decisión que tiene aprobación del Consejo Nacional de Ministros y como organización sindical hemos dicho que tenemos que movilizarnos por la defensa de Ecopetrol. No compartimos pues que la administración de Ecopetrol se haya negado a firmar un compromiso en el cual respete la decisión que estamos como sindicato defendiendo y es que CENID no debe ser vendida, enajenada o entregada a un socio estratégico. CENID es la empresa filial que maneja todos los activos del transporte que eran directamente de Ecopetrol y que nosotros advertimos hay socios estratégicos interesados en quedarse con CENID. Y por supuesto hay un tema importantísimo que es la ejecución del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Sin embargo la Unión Sindical Obrera continuará la lucha y apelará a las instancias necesarias, incluso políticas, para dar una solución viable al conflicto laboral en Ecopetrol. Nosotros hemos venido promoviendo algunas acciones de diálogo político, hemos hablado con instancias, con la bancada parlamentaria pues del Polo que de alguna manera representan pues los intereses de los trabajadores de fuerzas progresistas que han tenido también la deferencia defendiendo los derechos de los trabajadores. En la última tarea por ejemplo que hicimos en Coveñas y en Salgar encontramos el respaldo de senadores como Iván Cepeda, como Alirio Uribe y pues nosotros consideramos que esas interlocuciones pues en el Senado hay que mantenerlas. También estamos promoviendo como una acción política y jurídica a la vez la denuncia de carácter internacional que estamos fundamentando con el equipo jurídico de la USO. Y por supuesto la acción política más importante es la movilización que estamos desarrollando como sindicato. Bueno, pero veamos las reacciones de algunos de los dirigentes sindicales despedidos, cuáles son las apreciaciones de ellos al respecto. Cargos como el ingreso irregular a las instalaciones de la empresa, tomar alimentos sin autorización de vida, incitación a cese de actividades y este enfrentamiento con la fuerza pública son a los que hace alusión Ecopetrol al momento de la decisión que tiene sin empleo a Joaquín Padilla Castro, secretario general de la USO Cartagena y a Wilmer Hernández, dirigente de la USO Nacional. Los que ahí se argumentan los hechos, cuando se dice que estamos de manera irregular, por ejemplo, eso no es tan cierto porque ahí lo que se evidencia es que Ecopetrol viene violentando sistemáticamente lo acordado en el artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente. Entonces, a los dirigentes no se les puede, cada vez que amanezcan el gerente con ganas o sin ganas, impedirle el ingreso a los trabajadores. Eso es por primero. Los segundos cargos, pues nosotros somos unos clientes y tenemos proveedores, como por ejemplo el de los desayunos, que hubo unos desayunos que se nos vendió. Y lo otro, pues incitar a hacer esas actividades, pues esa es la esencia de nuestros sindicatos, de las organizaciones sociales. Son derechos constitucionales que tenemos a la movilización. En días anteriores había sido despedido también Hamilton Mesa, exdirigente de la USO y actual fiscal nacional del Comité Ejecutivo de Fruntramiesco. Se puede decir claramente que mi despido obedece al ejercicio de la actividad sindical porque así lo reposa en las tres sanciones que me interpuso Ecopetrol a través de la Ley 734, desde el año 2010, en donde fue la primera sanción, hasta el año 2015, donde fue la tercera de mis sanciones. Allí, pues está muy claro que fue por el ejercicio de la actividad sindical. Con proceso de levantamiento de fuero en esta ciudad, también se encuentra Rodolfo Vecino y con disciplinarios ocho dirigentes locales y tres nacionales. Situación similar ya se vivió para el año 2002, cuando se despidió a la mayoría de los miembros de la Junta Directiva en ese entonces y que le costó la vida a Orizara Marrugo en la etapa preliminar del proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena, una de las refinerías más grandes de Latinoamérica y también un gigante de falco económico en la historia reciente del país, lo que es muestra de que lo que se pretende es acabar con la Unión Sindical Obrera para vender a Ecopetrol, como bien lo menciona Padilla Castro. Hoy la uso, y siempre ha sido así, pero hoy más que nunca se ha convertido en la piedra, en el zapato para los intereses de Echeverry y toda su pandilla de mafiosos, de delincuentes, porque no tienen otro título sino de delincuentes de cuello blanco, pero de gomata muy sucia. Y entonces, siendo ellos consecuentes con su política, hoy la uso sigue siendo un grupo de interés a destruir, un grupo de interés pero no para relacionarse con ellos, no para ver de qué manera sistemática desaparecen la uso para que puedan llevar a cabo todos sus planes de entrega del interés nacional, de seguir entregando la soberanía a este país, y también de seguir entregando recursos estratégicos como es el recurso petrolero. Es evidente la violación de los derechos humanos y de los convenios firmados con la OIT, pero ¿cuál es el análisis que se debe hacer desde esta arista? Hablamos con Juan David Ramírez, él es el secretario de Derechos Humanos de la Unión Sindical Obrera en Cartagena. Desde el punto de vista de derechos humanos, es un ataque evidentemente contra los dirigentes sindicales que representan a una organización, en este caso a la Unión Sindical Obrera. Toda esta arremetida, primero, hace parte de un sistema, un modelo que está implementando Ecopetrol, junto con todas esas políticas antisindicales que tienen los gobernantes que han regido el país durante los últimos 100 años, podríamos decir. Aún así, con toda la injerencia internacional que tiene nuestra Constitución, ellos han tomado decisiones arbitrarias de continuar con la violación de derechos humanos, del ejercicio de la libertad sindical y de todos los convenios y tratados que hay en tema de libertad de asociación que nosotros tenemos y debemos estar amparados para poder realizar una defensa efectiva de los derechos de los trabajadores. El peso nosotros lo vemos desde un punto de vista muy político, dado que judicialmente existen mecanismos con los cuales nosotros podemos defendernos pero lastimosamente nuestra justicia interna colombiana no es tan facilitadora de poder alcanzar los ideales que nosotros quisiéramos tener en cuanto a defensa de derechos humanos. Por eso es que la connotación política y la denuncia ante las organizaciones internacionales son una salida que nosotros contemplamos para poder asegurar que no se sigan violando ni maltratando los derechos tanto individuales, de dirigentes y afiliados a las organizaciones sindicales como colectivos de nuestro sindicato. Por otra parte, ya se adelantan acciones jurídicas a nivel nacional e internacionalmente para contrarrestar la arremetida que está teniendo Ecopetrol contra la Unión Sindical Obrera. Las irregularidades se hacen evidentes en materia jurídica al momento de dictaminar fallos en contra de dirigentes sindicales. Caso latente es el de Wilmer Hernández Cedrón, secretario de Educación Nacional de la Unión Sindical Obrera, a quien la sala laboral del Tribunal Superior de Cartagena ordenó en segunda instancia el levantamiento de fuero sindical, en donde evidentemente, según Jorge Alberto Jurado, abogado defensor, hubo una clara violación al debido proceso. En el proceso, en el único proceso que Ecopetrol ha ganado de este gran número de demandas que tiene a nivel nacional, que es el iniciado en el año 2012 contra Wilmer, la sentencia de primera instancia había negado el levantamiento del fuero sindical de Wilmer y lógicamente no le había otorgado a Ecopetrol permiso para despedir, con una providencia muy seria de parte de la señora juez. Ecopetrol interpuso el recurso de apelación y desafortunadamente el 14 de marzo pasado, hace menos de un mes, el Tribunal Superior de Cartagena, su sala laboral, sin siquiera habernos avisado que iba a haber audiencia. Lo más elemental que debían hacer era expedir un auto diciendo tal día a tal hora va a haber sentencia, en que se decide si se confirma la sentencia que negó el levantamiento del fuero o si se revoca y se le otorga permiso a Ecopetrol. Ni siquiera existe un auto en el cual se haya fijado fecha y hora. Por otra parte, los procesos de fuero sindical son procesos que deben surtirse de manera pública y oral, o sea, las decisiones en materia de fuero no son clandestinas, no se hacen a espaldas de los interesados y mucho menos de las organizaciones sindicales. En este caso fuimos asaltados en nuestra buena fe, fue vulnerado de manera flagrante el debido proceso tanto del abuso como de Wilmer, en el sentido no sólo de que no se nos invitó, no se nos avisó que iba a haber sentencia, sino que además no se hizo audiencia pública y no se profirió una sentencia oral, sino que apareció de la noche a la mañana una sentencia escrita con argumentos bastante controvertibles, por cierto, bastante violadores de la Constitución Nacional y de los convenios ratificados por Colombia, en la cual se autorizó el levantamiento del fuero de Wilmer y se le otorgó a Ecopetrol permiso para despedirlo. A nivel nacional, en contra de dirigentes sindicales de la USO, hay en curso más de 100 procesos disciplinarios y alrededor de 21 de levantamiento de fuero, de los cuales en Cartagena se llevan a cabo 10. Las verdaderas razones serían acabar con este sindicato de 94 años de historia. En todos los casos, en todos los casos, Ecopetrol intenta levantar el fuero sindical y obtener permiso para despedirlos debido a su ejercicio sindical, a la postura frontal que los compañeros han tenido en la defensa de Ecopetrol, en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la denuncia de todo lo que ha sido la corruptela en el tema de Reficar, pero lógicamente Ecopetrol no va a reconocerlo así en sus demandas y construye una serie de causales de acusaciones que no corresponden con la realidad. Yo creo que todos ustedes conocen la clase de trabajador que ha sido Rodolfo, Joaco, Wilmer en su actividad tan particular del área de bomberos, que todo el tiempo que han tenido que desempeñar su cargo lo han hecho muy bien. Sin embargo, Ecopetrol los acusa de una serie de irregularidades que lo que hace es esconder su verdadera intención de atentar contra el derecho de asociación sindical. A raíz de la clara persecución sindical que Ecopetrol tiene en contra de esta organización, se adelantarán varias acciones jurídicas para contrarrestar dicho accionar, una en el plano nacional y otra internacional. A ver, contra todos a nivel nacional podríamos, en Colombia quiero decir, en Colombia podríamos intentar una acción de tutela como uso, como organización sindical por violación al derecho fundamental de asociación y a la libertad de sindicalización surgida de este gran cúmulo de procesos de levantamiento del fuero sindical. O sea, no solamente tenemos procesos de levantamiento, sino que tenemos situaciones en curso en que debiendo haberse iniciado el proceso, no se hizo y se optó por la arbitrariedad flagrante. Ya ni siquiera la enmascaran con una cortina de humo, sino van desde frente en una actitud de cinismo absoluta. Y por otra parte, a nivel internacional existe ya una queja, un caso ante el Comité de Libertades Sindicales de la OIT que viene mirando el tema de la persecución al derecho de asociación sindical del abuso, pero que habrá que complementar con toda esta andanada de nuevos hechos relacionados directamente con la persecución a los dirigentes sindicales debido a su ejercicio sindical. Estas acciones se deben adelantar mancomunadamente con la base. A raíz de esto, la Junta Directiva Nacional de la Uso y de la Subdirectiva Cartagena adelantó una Asamblea General de Trabajadores Afiliados para informar y trazar tareas al respecto. La mejor trabajada Acupetrol, la mejor refinería del mundo, no es lo mismo porque nos tratan como si fueran unos ampones. No sé si ustedes lo han sentido así. Nos tratan como si fueran algunos delincuentes cuando en realidad lo que hacemos es entregar nuestra vida a esos hierros. Mientras los que están disfrutando de todo el robo y todo el desastre que hicieron ahí, están en sus casas, pues seguro de que su familia tiene un excelente bienestar. ¿Y nosotros qué? Entonces yo creería que ya ese grito de huelga debería alzarse y tomar en sí las riendas de la zona. Con estas palabras, los trabajadores mostraron su preocupación ante las condiciones físicas en las que se encuentra la refinería de Cartagena, que aunque en su mayoría es nueva, ya están notablemente deterioradas algunas zonas y dieron total respaldo a la organización sindical en cualquier decisión que se tome, aunque ésta implique ir a huelga. Todo esto en el marco de la Asamblea General, realizada el pasado jueves 6 de abril, donde asistieron miembros tanto de la Junta Directiva Local como Nacional para analizar el panorama de la persecución sindical y trazar tareas en defensa del abuso y de los derechos laborales. Bueno, este es el informe que desde Cartagena le hemos preparado según los últimos hechos del acontecer sindical. Informo para ustedes, Maytri Pérez. Continúe usted, Lina. Gracias a Maytri por este informe. Persecución sindical que termina con el despido de dirigentes del abuso nacional, su directiva Cartagena, por lo que el sindicato no descarta movilizaciones y contundentes jornadas al interior de Ecopetrol. Vamos a una pausa y ya regresamos al informativo de la clase obrera. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. En Barranca Bermeja se cumplió el seminario de actualización del Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002, evento que contó con la participación de ponentes como Exiquio Manuel Sánchez, es viceprocurador delegado para asuntos disciplinarios. Por la masiva asistencia y activa participación de estudiantes de derecho, abogado y afines de la rama jurídica, el balance del seminario de actualización del Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002 fue positivo. Excelente, créame que la ley disciplinaria pues lógicamente muchas veces no le prestamos la atención suficiente y hoy pues vemos de que trabajadores y personas interesadas en el tema como quiera de que no estamos exentos a que cualquier situación disciplinaria nos pueda, les pueda suceder. En ese sentido me parece muy excelente y los expositores se enfocaron muy bien de acuerdo a las temáticas expresas que expresa la ley 734 del 2002. Este espacio organizado por la Uso tuvo como ponentes a expertos catedráticos y especialistas en derecho disciplinario como Carmen Teresa Villamizar, personera distrital de Bogotá. Exiquio Manuel Sánchez Herrera, profesor de la Universidad Externado de Colombia y exprocurador delegado para asuntos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. He aplaudido y he alabado y me parece muy importante que la Junta Nacional haya tomado la decisión de capacitar a sus funcionarios, sobre todo en el contexto del proceso disciplinario porque es el que daría lugar a que se terminara el contrato o a que se impusiera una sanción para los servidores públicos como de institución. Es importante que el servidor público conozca cómo es el proceso para que también haga valer y respetar sus derechos como disciplinado en un proceso disciplinario adelantado por la Oficina de Control Interno Disciplinario. Asimismo participó José Arturo Mora Alarcón, abogado especialista en derecho disciplinario y autor del libro Procedimiento Disciplinario. Este seminario tiene una ventaja muy importante que funciona con un criterio pedagógico para que los servidores públicos, la comunidad académica y todos los operadores jurídicos entren en contacto con esta ley y puedan conocer desde el punto de vista preventivo qué comportamientos constituyen falta y desde el punto de vista sancionatorio para que se abstengan de realizar este tipo de comportamientos porque se verían abocados a las sanciones que establece el Código Único Disciplinario. La Secretaría Jurídica del Abuso Nacional entregó certificados de asistencia a quienes participaron y agradece a la Universidad Cooperativa de Colombia por el apoyo. Balance positivo entonces arroja este evento organizado por la Unión Sindical Obrera Uso. Así llegamos al final de nuestra información. Si usted quiere conocer más de nuestra actualidad sindical visítenos en la página web www.usofrenteobrero.org o síganos en las redes sociales de Facebook y Twitter a través de Uso Frente Obrero. Un saludo muy especial para los que se conectan a través de Nación TV. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.